La ceniza es el rito que hace la iglesia católica para representar la destrucción de los errores del año anterior a ser incinerados. Es 1 de marzo, miércoles de ceniza da inicio la cuaresma y a partir de hoy se espera la semana santa. Tiempos de ayuno, de reflexión, de estar bien con Dios. En diferentes templos los feligreses inician una jornada de oración para dar paso y así recibir los tiempos de cuaresma. ¿Pero qué significa la ceniza en la frente de los católicos? La ceniza para nosotros es tomar conciencia precisamente de esta condición humana, pero también que busque conectarse con este ámbito espiritual. El signo que se pone en la cruz reconociendo que somos pecadores y que necesitamos precisamente esta misericordia. Bueno, pues todo es el inicio del infinito amor que Dios nos tiene. Desde un principio hay que recordar que pues somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Para mí representa el principio de la cuaresma, de hacer un acto de conversión, de recordar cuando el Señor vino al mundo a padecer, a sufrir y a morir por todos nosotros, por la humanidad entera. Pues que polvo eres y polvo te convertirás, no sé qué dicen padres. No, pues una costumbre que tiene uno de que nació, de que sea chico. Aunque nos inclusaron nuestros padres que seguimos con esta misma fe, esta religión o esta creencia en lo católico. Significa que en polvo eres y en polvo te convertirás. Son 40 días a partir de este miércoles donde la feligresía recuerda el mismo tiempo de Jesucristo en el desierto, que lo lleva a la experiencia de la pasión, muerte y resurrección. Para nosotros este tiempo de cuaresma es precisamente también esto, irnos preparando a través de la oración, del ayuno y de la caridad, que son los tres elementos fundamentales en este tiempo de cuaresma, para prepararnos a vivir. En la Catedral de Santiago, en la ciudad de Santillo, la celebración de apertura de la cuaresma se dio con una procesión penitencial desde el exterior del templo. El sacerdote y los feligreses cantan las letanías de los santos bajo el olor del incienso. Ya en el altar, inician los rezos colectivos. Acto seguido, se procede a la bendición de la ceniza. La ceniza es producto de la quema de ramos bendecidos el año anterior. Este polvo negro y gris se impone sobre los fieles. A unos se les dibuja la cruz, otros lo reciben en la cabeza. En los 80 templos y capillas que existen en la diócesis de Saltillo, se instará instalando la ceniza, por supuesto, con cada párroco correspondiente. Con la imagen de Carlos Hinojosa, para RCG Informo, Enrique Hurtado.